Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Decimos que bien, gracias a Dios Gracias a Dios, bastante bien Estoy esperando el pan con pollo No hay hasta mañana Pastel hay Qué rico ¿Y eso es celebración de cumpleaños? ¿O simple gana de comer pastel? El niño Gana de comer pastel Ok, está bueno Se le antojó antes del 24 Sí, yo siempre he dicho Uno Si le dan ganas Tiene que ir a comer y ya O sea No, esencialmente Hay que esperar a la fecha Así es ¿Qué tal hoy sea el último? Que Dios permita que no, ¿verdad? Y Dios quiera que no dé mucho tiempo Pero decía mi papá Por lo menos No me voy a ir con el deseo Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Ya casi, ya casi viene el pollito Ya casi Ya mañana Sí Ya casi no llega por ahí Lo que nos dormimos temprano Pues No, yo siempre he dicho Me voy a dormir temprano Pero Nunca he podido Se le va el sueño a uno Sí Fíjese que en casa Casi siempre hay visita Día 24 casi siempre hay visita Normalmente Yo los 24 No salgo Casi para nada Excepto que Wow Le admiro Yo no aguanto ya Ya no llego a esa hora Sí Normalmente En la casa yo no salgo Pero El día 24 Otro solo que sea Como decimos Debido muerte Salgo Mientras tanto Estoy descansando Casi siempre Excepto un 24 Que no íbamos a hacer nada En la casa Y se les ocurre hacer Asados Lo gracioso Es encontrar Carnes Y pollo El día 24 Misión imposible Visité Cuánto lugar Usted se imagina Y yo dije Error Se tenía que haber comprado El día 23 Pero como no íbamos a hacer nada Entonces yo dije Ni modo Al final encontré La idea es agarrar ambiente Sí Ya decimos Quienes Quienes se ponen bien happy Bueno Cada quien Pero Axtemio al 100% Decía Un familiar Capaz que ves Una botella O una escupida De bolo Y me decía Esta bolo Y yo creo que sí Porque Axtemio al 100% A lo más que llego Es a A soda Es a lo más que llego Bien Casi arrancamos Ocho en punto Pero me faltan bastantes Así es que Para que no se lo pierdan Vamos a seguir Esperándoles Se me escucha Sí, sí, sí Sí, Samuel Tengo problemas Con el micrófono No, no, no Nada más Sigo ahí A unirme a la plática Que a mí me gusta Hablar de esta fecha Sí Es bonito No, yo Yo Cuando estaba Más joven Lo que hacíamos Como tengo Familiares cerca Tengo primos Nos reuníamos Hacía Hacer inventos A veces hasta Fogatas Hacíamos Nos reuníamos Hacíamos inventos O Las últimas Que pasé Ya con mis primos Que yo Un poquito más Más grandes Era jugando Play Pero como ahora Ya todos Ya tienen Familia Tienen hijos Ya es bien Difícil eso Sí Ya cuesta Hablando Es que todo Cambia Sí Claudia Rivas Dígame Claudia Patricia Yo le quería preguntar Sobre la encuesta Hoy la vamos a realizar Con usted ¿Verdad? Sí Creo que sí En este momento Confirme Excelente Buenas noches Buenas noches Juan Jerónimo Todavía no es oficial Pregunta ¿Cuál de todo? Buenas noches No Todavía no Todavía estamos En Tertulia Previa Es que Es que Estos tres puntos Y aparte Sí Es que Estamos en Todo el mundo Está ahorita En conjunción Acerca De la nueva ley De reforma De las pensiones Uno dice que sí Otro dice que no Los científicos Lo están Investigando Todavía A ver Qué sucede Miren Si es para bien Del pueblo Pues Bienvenido sea Lo dudo Así como veo El panorama Bueno Sin comentario Así Es mejor Astenerse Estos dos No van a Arrapedrada Y decía Mi Mi abuelita Calladito Te ves bonito Hijito Me decía Entonces Se lo puedo hacer La pregunta en privado Ahí sí Al guap Ahí sí Ahí sí Excelente Ahí sí puedo Porque ya es Personal Ahí podemos Aparte La plática Opinión tal cual Y hago la aclaración Mis opiniones Son siempre Objetivas No desde el punto de Tengo un interés o no Sobre un partido político Soy muy objetivo en eso Por eso no me he afiliado Nunca A ningún partido Para poder Hablar con libertad Bien Y hablarlo desde el punto Económico Mercadológico Etcétera Ok Arranquemos Oficialmente Buenas noches Última noche Que estamos por acá Buenas noches Buenas noches Démosle Última noche Con la que vamos a arrancar Y pues Después de esto Dijimos que quedamos De vacaciones De vacaciones De clases Virtuales Pero no de vacaciones Ok Usted sigue estudiando Usted sigue trabajando Le he dejado material De lectura Para que usted Se divierta Se dé gusto Y pueda pasar Este mes Aprendiendo Lick Lick El Tiburones y el otro En youtube Tiburones El socio El socio Correcto Pero uno de los Tiburones Ya falleció Lick Pero era bueno De los magnates Ajá De los magnates Sí Retomemos Lo positivo De ellos Entonces Sumo y sigue Sí Y se nos dificultó Pero lastimosamente No pudimos Así es que Hoy vamos a correr Les prometo Salir a las 9 y 10 No son bromas Bien Arrancamos Ya de manera De manera oficial ¿Cómo presentan Tu proyecto de inversión En 7 claves? Esto es importante Por una razón Todo lo que estuvimos Hablando el día de ayer Hoy vamos con 7 claves Puntuales Para presentar Nuestro proyecto De inversión Y obviamente Fomentar Todo este proceso De manera Que logremos Obtener El máximo Beneficio Posible Por lo tanto El primer Elemento Define tus objetivos Y las estrategias De presentación Por favor Esto debe estar Muy claro En nosotros ¿Qué es lo que Estamos buscando Al momento De presentar Nuestro proyecto? El día de ayer Lo dije Hay un montón De empresas Que están brindando Financiamiento A microempresarios A pequeños Microempresarios Etcétera Hoy veía un anuncio De una empresa Obviamente No hace la publicidad No voy a decir el nombre Pero veía la valla Y decía Microempresario Te prestamos Hasta 50 mil dólares Me pareció Súper interesante La plata Que están ofreciendo Para un microempresario Obvio No le van a dar La plata A alguien Que no tenga Un plan de negocio Bien establecido Si tiene Un plan de negocio Bien establecido Perfectamente Quizás no le den Los 50 mil dólares Pero que le den Lo que usted necesita Arrancamos muy bien ¿Verdad? Y por lo tanto Definir los objetivos Definir la estrategia Es fundamental En el momento De nuestro Proyecto Por lo tanto Usted y yo Debemos estar convencidos En esto Plantea métricas ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Cuáles van a ser Los KPI Que vamos a estar Utilizando? Y sobre los KPI Que estemos utilizando Vamos a ver El éxito O el fracaso Que estamos teniendo Dentro de nuestros productos Porque posiblemente Usted y yo Simplemente hicimos Campañas Hicimos ABC Y lo hemos dejado Por ahí Pero las métricas Son fundamentales El día de ayer Yo lo presentaba En el Currículo De Susan Midón Donde usted veía En el lado superior Derecho Que habían unas gráficas Esas gráficas Hablan de algo Esas gráficas Nos permiten decir Ok Esta es la métrica Con la cual Perfecto Gracias Esta es la métrica Por la cual Yo voy A manejarlo Y sobre esto Es el rendimiento Y la rentabilidad Que espero obtener Dentro de este rendimiento Y rentabilidad Obviamente Va a ver El punto De la conversión De nuestros Consumidores De nuestros Potenciales clientes El punto Donde el cliente Se va a ir desarrollando Cuente una buena historia La historia De los fundadores De Army En B ¿Saben qué es esto De Army En B? Alguien que me ayude Carla dijo Sí Es una aplicación Es una aplicación Que renta Espacio ¿Verdad? Renta ¿Cómo se llama? Renta Habitaciones O renta Cuartos O casas Ok Gracias ¿Se acuerdan Que en Inbound Marketing Yo mencioné De una persona Que tiene apartamentos Y que los está alquilando Y que la persona Dijo Que obviamente Pagaban X cubota Y sobreentendido Que ellos Lo están sacando Simplemente Del alquiler Otro libro Para recomendar Padre pobre Padre rico Léalo Padre pobre Padre rico Así que hoy En este mes de vacación Yo espero que usted Le meta la lectura Entonces Este libro Muy bueno Para recomendar En lectura ¿Por qué? Porque este proyecto De Airbnb Es lo que llevó A catapultar Que muchas personas Compraran apartamentos Compraran casas O tuvieran casas Etcétera Y los estuvieran Alquilando Y por medio Del alquiler Obtener un beneficio A tal grado Que los Airbnb Hoy se han hecho Tan famosos Que son una competencia Directa Para los hoteles Cosa que antes No se podía imaginar Y alguien hubiera dicho ¿Será que de verdad Un hotel Va a tener una competencia Si no es un Monstruo hotelero Lo hemos descubierto De que Hay hoy Personas Que tienen una casita Amuebladita Bonita Y que perfectamente La están alquilando Entonces Muy bueno En el punto De contar Una historia ¿Cuál es la historia Que usted está contando Por medio de su proyecto? Cree una presentación Adecuada Esto de las presentaciones Es lo más complicado Y lo más fácil Que puede haber No siga el modelo De la presentación Que yo he estado Utilizando Siga el modelo De la regla Siete por siete Regla siete por siete Para hacer presentaciones Es decir Siete palabras Por línea Máximo Siete líneas Regla siete por siete Lo más Que debe llevar Una presentación Son cuarenta y nueve Palabras Por cada slide No debería De pasar de eso Miguel Y si pasa de cuarenta y nueve ¿Qué sucede? Prendemos el interés Obvio Yo sé que acá Estamos en una formación Y por lo tanto Yo lo voy haciendo Textual todo el documento Y a veces Nos tomamos el tiempo De irlo leyendo E irlo explicando Pero es mejor Hacerlo más concreto Recuerde Usted está presentando Su proyecto Y usted no quiere Que la persona Este leyendo Y ahora vamos a ver El paso número uno Paso número dos Paso número No queremos eso No queremos que sea dinámico Y al ser dinámico Obvio Yo necesito que no tenga Más de cuarenta y nueve palabras Y por lo tanto Poder explicarlas De manera más fácil Por favor Aplique esa regla Al momento de realizar Una presentación Siguiente Muestre el problema Y la solución Si ustedes recuerdan Cuando vimos Investigación O seminario También en investigación De mercado Se ve esto Cuando se vio Todo este elemento Casi siempre nos decían ¿Y cuál es el planteamiento Del problema? ¿Cuál es la situación Problemática? ¿Cómo le daría Respuesta a este problema? ¿Qué paso va a hacer? Etcétera Y era el punto de Que siempre Nos estaba preguntando No se nos preguntaba Por hacerlo Porque simplemente No había que hacer Sino que era Un elemento Donde usted y yo Debemos Darle Una solución ¿Es el problema? La solución Es ABC Tenemos una necesidad La solución Es ABC No hay ninguna necesidad Creo la necesidad Y le doy La solución Lo que ya hemos hablado Por más De varias ocasiones Lanza la oferta Por favor Lance la oferta Miguel Me la van a rechazar Ok Entonces su Buyer Persona está mal Enfocado Miguel Mi Buyer Persona está bien Enfocado Ya segmenté Muy bien Ya sé A dónde voy a llegar A dónde no voy a llegar Con quién voy a hablar Con quién no voy a hablar Bueno sin ser así Mi oferta Alguien me hizo Esa pregunta Siempre me dicen ¿Y cuánto es menos? Recuerde que el salvadoreño Tiene esa costumbre Vamos al mercado Y nos están diciendo Tres dólares La camiseta Y le decimos Dos por cinco ¿Y qué nos dice la persona? Está bien Llévelo Puedes contarle Que me compre ¿Verdad? Entonces el salvadoreño Casi siempre va a pedir Un descuento Prueba de ello Entramos a los almacenes Que dicen Oferta Tanto por ciento De descuento Y ahí vamos ¿Por qué? Porque siempre va a estar En ese punto Ahora lancemos una oferta Y este principio Lléveselo también La oferta Que usted va a lanzar Láncela con un 10 A un 20 por ciento Arriba De su precio ¿Sí? Usted ya estableció Su punto de equilibrio ¿Manejamos esto De punto de equilibrio O lo explico rapidito? El punto Es que no se No se tenga Que perder Ni ganar O sea Que haya Un equilibrio Por eso Es un punto de equilibrio Pues Para no bajar De sus costos Excelente Ahora En este elemento Daisy A veces Olvidamos En el punto de equilibrio Poner hasta lo mínimo Me tomé un fresco En la calle Miguel Y hasta eso Voy a poner Sí Porque es una cora O son 30 centavos Que gasté Para llevar Un producto Para entregar Algo Y por lo tanto Esto poquito O mucho Que yo estoy gastando Es lo que yo debo agregar Todos estos elementos Lo voy a agregar Lo voy a agregar Para sacar Mi punto de equilibrio En mi punto de equilibrio Digo Ok Si yo lo vendo A 5 dólares No gano No pierde Y salimos tabla Nadie pone un negocio Para salir tablas Si usted lo está poniendo Para eso Retírese Por favor Retírese Porque va a salir Afectado Al final De las cuentas Entonces Pero ok Llegamos a salir tablas Con 5 dólares Y decimos Perfecto Mi ganancia Que llegue a 7.50 Ok Con 7.50 Me conformo Con 2 dólares Y 50 centavos Y está bien Perfecto Llegamos a este momento En 7.50 Pero como sabemos Que la persona Le va a querer Bajar el precio Y nos va a decir No Yo le doy 6.25 Entonces Lancemos lo mejor En 8.50 Para bajar A 7.50 No sé si me estoy dando Entender Para que le podamos decir A la persona Está bien Llévese los 2 por 15 Vaya Ni usted ni yo Ni usted gana Ni yo Bueno usted si gana Yo pierdo Pero Hagamos negocio 2 por 15 Cuando usted sabe Que en eso iba a salir Y con eso Usted salía tranquilo No ganó Los 17 dólares Pero ganó Los 15 dólares Sobreentendido Yo sé que no hay ganancia Completa Sobreentendido ¿Verdad? Pero estoy hablando En margen de venta Y todo Por lo tanto Hagámoslo Despeje dudas Despejemos todas las dudas Habidas Y por haber Ya lo hemos dicho Hasta el cansancio Hay clientes Que nos van a consultar Porque de verdad Tienen dudas Y hay otros Que no Y despejemos las dudas Concisas Y sin titubeos O sea Si usted conoce Su producto Usted lo va a poder Defender A capa y espada Pero si usted No conoce su producto Si usted no lo ha probado Usted como lo defiende Entonces Por lo tanto Conozca su producto Y defiéndalo después ¿Cómo presentar entonces Tus proyectos empresariales Gráficamente? De la investigación Que se hizo En el apartado anterior Se deben tomar en cuenta Los siguientes Aspectos Para armar Las presentaciones Primero La claridad Que usted tenga Esta claridad No la podemos Dejar de lado ¿Por qué? Porque si usted Deja de lado La claridad Y usted Hace cantinflas Si usted me dice Miguel Pero el cantinflas No es malo No, no es malo De hecho Se conoce Como El cantinflado Y es válido La Real Academia Lo acepta Pero no nos gusta Que nos hablen Cantinflado Sino que nos gusta Que nos hablen Concisamente ¿Por qué? Porque esto es Lo que va a permitir Que usted y yo Nos desarrollemos De mejor manera Y podamos obtener Mejores beneficios Por lo tanto Sea claro Sea conciso Tal cual Ya lo estamos hablando Sea conciso Vaya al punto Vaya al grano No le den más vueltas Y tenga creatividad Al tener creatividad Significa que usted y yo No vamos a pensar En mi creatividad En lo que para mí Es bonito Sino que vamos A pensar En cómo Las otras personas Lo pueden hacer Y todo esto Basado en el modelo De Goik Kawasaki Se puede decir Que se necesitan 12 diapositivas Con una tipografía De 30 puntos Para explicar Tanto emprendimiento En 20 minutos Lo que debe llevar Cada una de las diapositivas De la presentación En lo siguiente Para esto Le voy a recomendar Otro libro Que es del señor Goik Kawasaki Que se llama El arte de empezar El arte de empezar Así que ya le dije Hoy Vamos con tareas Se lo dejo Por una razón Acá Vienen unos elementos Agregados Que da Kawasaki Y dice Ok Esto Es lo que puede ir mejorando ¿Cómo así? Veámoslo Primer elemento Título El nombre de la empresa El logo La frase Conta Tres o cuatro palabras Con lo que haces O vendes Datos de contacto Y tu nombre Y cargo Se recuerda Que hace muchos 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 años Se puso de moda Andar En nuestra bolsa Estas cosas Si no me equivoco Es un tarjetero Si Esto se puso Tan de moda Andar los tarjeteros Que usted y yo Andábamos Un tarjetero Y le decíamos Aquí le dejo Mi tarjeta Aquí le dejo Mi tarjeta Aquí le dejo Mi tarjeta Pregunto ¿Cuántas de esas tarjetas Usted y yo tenemos? Creo que ninguna Hasta vendían Los portatanjeteros ¿Por qué? Porque se hicieron Muy de moda Ahora Con el caso De cuando usted y yo Estamos Haciendo una presentación Nuestro nombre Debe resaltar ¿Por qué debe resaltar? Ejemplo Yo no lo hago Por política Miguel ¿Sí? Por política Miguel No lo hago Pero la mayoría De facilitadores Usted va a ver Que en la parte De abajo Normalmente Le ponen Licenciado Eustacio Poca sangre ¿Sí? Y la mayoría Lo hace ¿Por qué se hace? Porque esto está Permitiendo Que la subconsciente De la persona Esté recordando ¿Quién está Dando el seminario El taller La capacitación Particularmente Yo creo Que lo importante No es ¿Quién lo da? Sino ¿Qué es lo que se está haciendo? Pero En este caso De un trabajo Que usted está presentando Usted sí debe dejar Muy marcado El nombre De su empresa El logo Que se haga diferente Y ya lo hemos dicho La marca En el caso del logo Va a tener Mayor peso En ocasiones Vamos a recordar Más el logo Que el nombre Como tal Problema Explique ¿Cuál es el problema En el mercado A los que se enfrentan Los clientes? Y obviamente La solución Esclarece Cómo Lo que haces O vendes Va a solucionar El problema Aportando Un valor Y hemos dicho También En el modelo Canvas Decíamos ¿Cuál es el valor Agregado Que nosotros hacemos? ¿Qué haces Y cómo lo haces? ¿Cuál es la oportunidad De negocio? ¿Y qué necesitas? O qué necesidad Perdón Vas a cubrir Siguiente elemento El modelo Del negocio ¿Cuál es tu sistema Para generar ingresos? Si el sistema Que usted tiene Para generar ingresos Es la reventa Perfecto Aprovechela Dele Vamos Y hagamos reventa Miguel La reventa No da ¿Quién dice? Produce plata La reventa El punto es Cómo revendemos Y qué marca Es la que estamos Utilizando Al momento De hacer la reventa Y aquí viene Y aquí viene El detalle Yo lo estoy Comprando En un precio Y lo estoy Dando en otro Sabiendo El otro Principio De las abuelitas Jamás Ponga todos Los huevos En una misma cesta ¿Sí? No se case Con un producto Si usted No es el fabricante Y aún siendo El fabricante Yo le diría Tenga cuidado Pero Si usted es el fabricante Pues dele Explótenlo ¿Verdad? Pero si no es el fabricante Por favor No se case Con ese producto Porque el día de mañana Dejan de producirlo Y su negocio Se vino a pique Por lo tanto Tengamos Varias opciones Si nuestro negocio Es reventa Y ahí estamos Generando ingresos ¿Quiénes son Tus pagadores? ¿Quiénes son Tus proveedores? ¿Cómo contribuye Tus productos? Tus márgenes brutos Tu plan de producción Si estamos haciendo Tal cual la producción Y si solamente Es el punto de reventa El enfoque De cómo lo estamos haciendo La esencia de tu empresa ¿Cuál es la estrategia Competitiva Y diferenciadora? En este punto También Es interesante Plantear el tema De las patentes Si usted ha creado Un producto Por favor Llévelo a una patente Miguel Sale caro No hay patentes Baratísimas De verdad Hay patentes Que Es un valor Bien simbólico El que se cobra Pero hay que pagarlo Miguel Y si yo creé Un logo Para una empresa ¿Debo patentizarlo? Sí Pero es de la empresa Ok Entonces lo está Patentizando Para la empresa Pero debe estar La patente Por ejemplo Cuando yo creé El logo De Geica Que ya lo he mostrado Este logo Yo llevé Y lo registré Vino otra empresa Y crea GID Y existe todavía El GID Y muy parecido El logo De ellos Al millo El millo Estaba patentizado Si nos íbamos A una demanda Yo lo ganaba Y tranquilamente El de ellos No Entonces ¿Por qué digo esto? Porque usted debe Cuidarse también Lo que es la propiedad Intelectual En este punto También es interesante Decíamos Las patentes Marcas o cuestiones De propiedad intelectual Ya que es algo Que valoran Los inversores Demuestran Que el proyecto Es sólido Y atractivo Si usted dice No, no lo voy a patentizar Estamos mal ¿Verdad? Marketing y ventas Presenta la estrategia Y tu plan de marketing Y tu estrategia comercial ¿Cómo vas a llegar A los clientes Tus proyecciones De venta Las características Del producto Servicio Mercado Competencia Proveedores Y la comercialización Que se da ¿Cómo vamos a hacer Todos estos elementos Y cómo estos elementos Van a fluir Para que usted y yo Obtengamos los ingresos Que estamos esperando Por lo tanto Necesitamos tener Muy presente Todo lo que hemos mencionado En el factor De la comercialización Y las famosas 4P del marketing mix La competencia Muestra ejemplos De FODA Ya lo hablé Y les dije a ustedes Hagan su FODA Y hagan su DAFO Para tener Mayor amplitud De empresas De la competencia Demuestra Que conoces Quién es la competencia Y cómo actúa Es mejor Con imágenes O gráficos Apunta Aquellos elementos Diferenciadores Que ayudan A convencer De que eres especial Y que aprendes De la competencia Muestra la oportunidad De negocio En este principio Hay un elemento Que se conoce Como Se me acaba de ir El cuadro De doble entrada El cuadro De doble entrada Se conoce así Por una razón Es tal cual Son dos cuadros Cuadro A Y cuadro B En el cuadro A Está toda su competencia Que usted le entiende Perfectamente Y en el cuadro B Está usted ¿Sí? Al momento de presentar El negocio Usted dice Ok Mi competencia Hace esto 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 Y esto Y esto Y yo hago Esto 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 Y esto Y esto Y como agregado Hago también esto Mi competencia No lo traduce A otro idioma Yo se lo doy ya Traducido al idioma Que usted quiera No sé si me estoy Dando a entender En este cuadro De doble entrada Nos va a permitir Ponernos a la par Con la competencia Y decir La competencia Está en este punto Nosotros estamos En este Y estamos superando Pero si usted y yo No conocemos A la competencia Vamos a fracasar Porque no vamos a saber A qué nos estamos Enfrentando Y al momento De presentar el proyecto A un inversor Nos va a decir Me gusta la idea Pero lastimosamente Al no conocer La competencia No tiene sentido El equipo directivo Los inversores Buscan emprendedores Líderes Uno de los aspectos En los que Un posible inversor O partner Se fija En la composición Del equipo directivo Sus habilidades Y el CV del equipo El CV No significa Que basta Presentar Tres diapositivas Acompañadas Por una frase Que describa Lo esencial De la trayectoria profesional Elaborar Un organigrama De la empresa Y define Qué perfiles De trabajadores Van a integrar Tu grupo Perdón Tu proyecto Sus funciones Y sus responsabilidades Si tienes socios O colaboradores Es el momento De incluirnos Acá viene El otro elemento Ok Ya tenemos Todo nuestro perfil Ya tenemos Nuestro CV Pero Miguel Siendo realista Yo no puedo Diseñar Ok Entonces contratemos Un especialista De diseño Y cuál es El especialista De diseño Estamos contratando A Carla Porque ella es Especialista En diseño Y a Carla Le vamos a delegar A, B, C, D Proyecto En el punto De diseño Pero yo no soy Especialista En contabilidad Ah, ok Entonces contratemos A un especialista En contabilidad Contratemos A un contador Yo no soy Especialista En el área En el área De administración Contratemos A un administrador Entonces Miguel Va a contratar A todos Si es necesario Contratémoslos Si Si usted me dice Allí se fue Toda la plata Un momento ¿Cómo es su proyecto Y hasta dónde Va a llegar su proyecto? No sé si me estoy Dando a entender Voy a contratar Si yo no puedo Hacer las cosas Pero es que Voy a hacerle frente Y yo la voy a hacer Contrate Sale más barato Pagarle A alguien Que ya es profesional En el área A que usted Se esté matando Haciéndolo Va a perder Más tiempo Y al cabo Del tiempo Valga la redundancia Usted no va a tener Ganas de seguir Haciendo nada Y usted va a decir No, yo dejo esto No funcionó No, no es que no funcionó Es que no tuvimos A los especialistas A nuestro lado Yo le soy honesto Yo conozco El área contable Pero yo no llevo Mi contabilidad No me voy a matar Están presentando Declaraciones Para eso Tengo un contador Y le digo al contador Tomá, aquí está La documentación Encárgate Yo lo único Que me preocupo Es para preguntarle Hiciste esto Presentaste esto Sí, lo hice Chévere Aquí está Salud Nos vemos Y punto No me complico La existencia Miguel Eso es haraganería No No me complico La existencia No tengo el tiempo Te leguemos En alguien Que tenga el tiempo Cuando usted está Haciendo una inversión Usted dice Yo no soy el especialista Pero voy a contratar A unos especialistas Y ya contraté O ya tengo La cotización De la empresa X Y esta empresa Es la que va a llevar Y administrar Todo el proceso De diseño Todo el proceso De marca Todo el proceso De etcétera Y ahí es donde Lo vamos incluyendo Y vamos desarrollando Proyecciones financieras E indicadoras Claro Indica el volumen De ingresos Y el tiempo En que esperas Conseguirlo Esto es interesante La proyección financiera O la tasa De retorno Usted la puede Encontrar también Hay Buenas herramientas En el caso De Excel Donde podemos Descargar Las proyecciones Plantillas de proyecciones Y tasas de retorno Estas proyecciones Y tasas de retorno Nos van a permitir Para decirle al cliente O al inversor Pues no Decirle Mire Si usted invierte 5 mil dólares Mi tasa de retorno Es del tanto por ciento Eso significa Que estos 5 mil dólares Los habremos recuperado En tanto tiempo Eso Da una solidez Sobreentendido Que todo eso Se da a través De un punto De equilibrio Si se supera El punto De equilibrio La tasa De retorno Es más rápida Y por lo tanto Lograríamos salir Más rápido En todo Este proceso Situación De la empresa Logros hasta la fecha Y la cronología ¿Qué ha logrado usted? No si yo empezando Voy Ok Pero ha logrado algo Porque usted tuvo que haber Hecho sus prácticas En algún lugar Usted hizo sus pasantías En algún lugar Nunca les ha hecho Ok Entonces inicie a hacerlas Inicie Estamos hablando De marketing digital Necesitamos Estar vendiendo Ya a través de marketing Necesitamos Estar haciendo las cosas A través de estos procesos Empleo de los fondos A partir de la valoración Económica anterior De tu empresa Expon El dinero que necesitas Y para qué lo necesitas Ya dijimos Lo principal es Vamos a invertir En producto Que sea Rentable Y que podamos sacar La plata Lo más rápido posible Miguel Pero es que yo Me dedico A la sublimación Ok Perfecto Que bueno Que se dedique A sublimar La sublimación Es muy buena Y es muy rentable De hecho Se hizo muy popular En estos últimos días Últimos meses Años Se hizo tan popular Que hoy sublimamos Todo Piensa en algo Y se puede sublimar Prácticamente Entonces La sublimación Es un producto rentable Usted me dice Mire Miguel Pero es que yo Solamente estoy Sublimando camisas Necesito un pulpo Para sublimar Tazas Necesito otro Para sublimar Gorras Necesito otro Para sublimar ABC Ok ¿Cuánta plata Necesita? Necesito cinco mil dólares Para comprar Todo el equipo Y hacer la sublimación Perfecto Cinco mil dólares ¿En cuánto tiempo Lo recuperamos esto? Con cinco mil camisas ¿Qué hagamos Miguel? Recuperamos los cinco mil dólares Porque nos queda de ganancia Un dólar con camisa Ok ¿Qué empresas tiene ya En la mira Que les va a vender Las camisas? No es que eso No lo he pensado todavía Entonces Regrese Cuando lo piense Regrese Cuando ya he hablado Y podemos negociar Los cinco mil dólares Pero si ustedes dicen No miren Cinco mil dólares Necesito Pero Ya le dije A la empresa A los tres pollitos A la empresa A los tres amiguitos A la empresa A los tres hermanitos A la empresa A los tres aguacatitos A la empresa A los tres abuelitos Y a todos los tres Ya le dije A todos ellos Y cada uno De estas empresas Tiene un promedio De empleados De ciento cincuenta A quinientos Ese es el promedio En el que está Significa que la media Es de doscientos cincuenta Empleados Ok Doscientos cincuenta Empleados ¿Cuántas empresas Necesita entonces? Exacto Veinte empresas ¿Ya tiene las veinte empresas? Sí Ya tengo las veinte empresas ¿Ya hablo con las veinte? Sí Perfecto ¿En cuánto tiempo Producimos las cinco mil camisas? En seis meses Ok Aquí está la plata ¿Por qué? Porque yo sé que en seis meses Estoy recuperando La inversión Que se está haciendo Pero si yo no sé En el tiempo Que se va a recuperar La mayoría de inversores Need Nos van a hacer caso Por lo tanto Por favor Tengámoslo presente Al momento de Estar haciendo Nuestro presupuesto Siguiente elemento Puedes hacer Una presentación De Power & Poll Utilizar Prezi Slideshare Adobe Spar E incluso Google Doc Para plasmar ideas No olvides Utilizar colores Que sean legibles Y una tipografía Que permita Que tus ideas Se lean En cada punto De la habitación Donde tengas La presentación Esto es importante ¿Por qué le digo Que es importante? Si usted me dice Miguel Puedo utilizar Cualquier Programa Para presentaciones Utilice El que mejor A usted Le parezca Eso sí El programa Que usted Esté utilizando Para presentaciones Debe ser Completamente Legible Y manipulable Cuando usted Esté haciendo Una presentación Como recomendación Le pido De favor Que no lo haga Pasando Con el mouse Que no esté dando Click O que no se esté Acercando A la computadora Y le esté dando Siguiente Con la flechita ¿Verdad? Entonces ¿Cómo sería Miguel? Ok Le dejo Una recomendación De aplicación Se llama Escritorio Remoto De Google Escritorio Remoto Esa la encuentra En la app ¿Qué es lo único Que necesita? Que su computadora Portátil Esté conectada A la misma red Wi-Fi De su teléfono Si los dos Están conectados En la misma Red Perfectamente Usted va a poder Manipular Su computadora Desde su teléfono No sé si les apareció Un mensaje Ahí en pantalla A ustedes Se ve un mensaje De color ¿Cómo se llama La aplicación? La aplicación Se llama Escritorio Remoto ¿Les apareció Un mensaje Por ahí? No Vale Pero les aparece Esto ¿Aparece El puntero? Ah sí 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 Se escucha doble ¿Verdad? Porque estoy Desde el teléfono Y estoy Desde Miren Ahora Miguel Eso no es Una gran novedad No, no es una gran novedad Pero a pantalla Porque usted puede Estar lejos De la computadora Y desde su teléfono Están pasando La diapositiva Están controlando Su equipo Y esto dice Ok No estamos hablando Con alguien Que no sabe De tecnología Sino que hablamos Con alguien Profesional Impactará Pero apuntallamos Ok Entonces Recuerde que la Primera impresión Vende Ejemplo A continuación Un ejemplo En el caso De Microsoft Cómo se pudiera Hacer la presentación ¿Verdad? Si la hacemos De este power Y ahí vemos Elementos Donde las palabras Se pueden ver Perfectamente Y por lo tanto Se distinguen Los errores Que se debe evitar A la hora de hacer La presentación De tu proyecto Son los siguientes La primera Falta de elegancia Y la elegancia No significa Ponerle mucho color Ya lo hemos dicho En ocasiones A veces Más Es menos Y menos Es más Si usted observa Esta presentación En este momento No le estoy diciendo ¡Wow! Es la última Perdón Bebida en el desierto Pero Si usted la observa Cambia un poquito Imagínese En un salón Un poco oscuro Y tenemos Esa presentación Las letras Se leen Perfectamente Al leerse Las letras Nos está llamando La atención Posiblemente Usted dirá Ah Nos van a hablar Entonces De algo que tiene que ver Con la naturaleza Posiblemente De la que está En la parte de abajo Cualquiera diría Ah Entonces nos van a hablar De qué De ventanas De sol O de qué Y ahí podemos Y ahí podemos Llamar la atención Con una de las presentaciones O de las imágenes Perdón Que tengamos Falta de elegancia Es lo primero ¿Verdad? Debemos ser elegantes Siguiente Desconocimiento De la audiencia Por favor Nunca Haga una presentación Si no sabe A quién Se está dirigiendo Mi recomendación Investigue Primero Con quién Va a hablar Si usted le va a presentar Un proyecto A una empresa De sus servicios Por favor Investigue A qué se dedica Esta empresa Y cuáles son Sus principales Puntos de venta Cuáles son Sus principales Objetivos Etcétera Porque allí Usted va a poder hablar El mismo lenguaje De ellos Si usted no lo hace Significa que usted Tuvo una falta De preparación Acá En una presentación Con inversores No podemos improvisar Improvise en cualquier Otro lugar Menos en esto Porque aquí es Ganar o perder Y falta de consistencia Si usted dice Que es blanco Mantenga que es Color blanco Todo el tiempo Si usted dijo negro Manténgalo Pero si usted es Inconsistente Va a tener problemas Al final Porque las empresas No van a ver Seriedad Al final No olvides enfatizar Que tu proyecto Busca solucionar Un problema Importante Y al solucionar Un problema Importante Obviamente Logramos tener Objetivos En el caso De analizar Las métricas De una campaña De marketing Ya dijimos Que está La primera opción Analizar El test De la prueba A y de la prueba B Y esto me permite Que obviamente Yo esté Viendo Que debemos Hacer Y que no Debemos Hacer Siguientes Elementos Que debemos Tomar en cuenta En el caso De las pruebas El famoso Call to action Si lo estamos Utilizando o no Si estamos Utilizando correctamente Las operaciones O no Permite que tus Correos Puedan enviar De manera simultánea Durante un periodo Determinado Analizar los resultados Y la prueba De una nueva variante Y repite El proceso Al momento De repetir El proceso Estamos cerrando El ciclo Del email marketing Este ciclo Debe estar Constante Si uno De los elementos Se rompe Automáticamente Vamos a tener Pérdidas Porque no lograremos El éxito Que estamos Esperando Siguiente Indicador Clave Del rendimiento Del email marketing Existen cuatro claves Para las campañas De email La primera Ya la hemos visto La capacidad De entrega La tasa De apertura La tasa De los clics ¿Clic era esto? Ayúdenme Solo uno Nadie sabe ¿Qué es? Hola Hola, hola Porcentaje Porcentaje de clics Que ha tenido Porcentaje de clics No sé si me equivoco O hacer clics Que ha tenido Cada día O los clics Que estamos haciendo A través De los call to Action ¿Verdad? Cancelaciones de Suscripciones Mide el número De usuarios Que cancelan Su suscripción A tu lista De correos electrónicos Son elementos Por ahí A tomar en cuenta ¿Cómo mejorar Entonces los resultados De tu correo electrónico? Existen muchos factores Que afectan Tus indicadores Claves en rendimiento Y deberás experimentar E investigar Qué modificaciones En tus correos Provocan los cambios Más importantes Esto Con el objetivo De que nuestros correos Tengan una mejor Capacidad de entrega Tenga una mejor Taza de apertura Que el click Que están haciendo A través de O el click Verdadero Sea por medio De los call to Action Y estar Hasta cierto grado Procurando que se Conecto el click Quizás Es que ese día El libro hubiera sido No podemos Ni la máquina Quiere trabajar Se quedó congelado Ok, ya estamos acá Nuevamente Bien Entonces me quedé En a saber Poniéndose En qué punto Me quedé con ustedes Cancelación de suscriptores Cancelación de suscriptores Aquí Ok Yo ya iba por la otra Imagínense Entonces Ven cómo podemos Tratar de eliminar Esto Y plantilla de informes De email marketing En este caso La plantilla de informes La necesitamos todos Porque obvio Es lo que nos permite Obtener Un mejor Resultado Al momento De Analizar Todo lo que estamos Haciendo Al final Ya como elementos Indispensables De la métrica Es lo siguiente Primero Número total De correos Enviados Número de correos Entregados Tasa de capacidad De entrega Tasa de robote Tasa de apertura La tasa de click A través de los Call to action O a través de Algunos de los Enlaces Que hemos puesto Y la tasa de cancelación Estos siete elementos No serían muy útiles Para el momento De evaluar El proyecto Que estamos haciendo Datos La línea de asunto La longitud del cuerpo La oferta El call to action De texto A gráfica Y los segmentos De las listas Que podemos tener Preguntas importantes Tu casa Tu tasa Perdón Tu tasa De capacidad de entrega Fue alta En comparación Con los periodos previstos ¿Cuál fue el rendimiento De tu tasa De click through Con relación O CTR O comparación Con la tasa De apertura Los números De las cancelaciones De los suscriptores Fueron Consistentes Con otros correos Siguientes preguntas Que nos debemos hacer Una línea De asunto específica Presentó mejores resultados Que otros En la longitud Del correo electrónico Marcó una diferencia De la tasa De los click A través de Otro estilo De De los call To action Etcétera Y la tasa De conversión Esto es fundamental Al momento De obtener El beneficio De la empresa Porque todo esto Son los elementos Que nos permiten Llegar a más Suscriptores Y nos permiten Obtener Mejores beneficios Gracias Preguntas Antes de dar El siguiente paso Y esa fórmula La tasa De no sé qué Una fórmula Que estaba ahí Que medio Alcáste a ver Ok Explícamola Me parece Permítame Deme un segundito Estoy Por acá Permítame Iba a hacer la práctica No A eso vamos Esa es la idea La fórmula Fórmula para obtener La tasa O porcentaje De conversión Número de conversiones Entre el número De usuarios Multiplicado por 100 Es una regla De tres simple Básica Y esto nos da El igual Del porcentaje De la conversión Que hemos tenido Es decir Cuántas personas Me compraron De todos los usuarios Que yo tengo Por ejemplo Tengo cinco mil Usuarios Y me compraron Quinientos Divido los quinientos Entre los cinco mil Y los multiplico por cien Y me da cuánto Ayúdenme Y el número de usuarios Sería El número de seguidores Que tiene la página O los visitantes De la página El número de usuarios Es A las personas Que usted Y yo Le hemos enviado La información Recuerde que estamos En email marketing Por lo tanto Si yo le envié A cinco mil ¿Cuántos? Por ejemplo En este caso Si yo hago La división De lo que acabo De mencionar De los quinientos Entre los cinco mil Multiplicado por cien Me da diez Eso significa Que hemos obtenido Solamente El diez por ciento Gracias Samuel Hemos obtenido El diez por ciento Lo ideal Es obtener Mucho más ¿Verdad? Recordemos Lo he explicado En muchas ocasiones Tenemos un mercado Cautivo Y en el mercado Cautivo Se espera Que obtengamos Un promedio De un Treinta por ciento Al momento De estar enviando Los correos No es una regla Obligatoria Pero si es una De las situaciones Que se da Daisy Esta presentación Es Se las envío Ok Gracias Ok Ya se las envío Solo terminamos acá Y se las envío Ok Otra pregunta Que tengamos Ninguna Hay que seguir Con la práctica Ya el tiempo Ok Vamos con la práctica Entonces Permítanme Solo guardamos esto Para hacerlo Bien En el caso De la práctica Yo lo he Hecho de dos formas En el caso De Malchip Ya lo expliqué En su momento Donde Usted Y yo Necesitamos Tener registrado A todos Nuestros Usuarios O todos Los correos Que tengamos Y lo podemos hacer Lo dije en su momento Lo podíamos hacer Individualmente Copiado Pegado O podemos subir Una base De datos Entonces La base de datos Que podemos estar empleando Es la que yo quiero utilizar En este momento Más que El ejemplo De Malchip Irme por medio De esta práctica Permítanme un segundo Estoy adecuando todo Para poder Explicarlo Porque voy a estarme Pasando de Programa A programa Ok Arrancamos Primero Yo necesito Tener un email Ya redactado Se recuerda Que yo le dije A usted Que de preferencia Debemos tener Todos los emails Habidos Y por haber Como yo he mencionado Muchísimo Que la empresa Se llama Los tres pollitos Entonces Tenemos A los tres pollitos También yo le dije A usted Que necesitábamos Tener Dentro de Nuestra Información Ya la base De datos Completa En Excel Para el caso Yo tengo El nombre Tengo el correo Tengo el color País Compra anterior La fecha de compra La fecha De envío La hora De compra Hora de envío La propuesta El porcentaje Y la fecha Esto ya lo explico En este momento Ok La redacción Va de la siguiente manera En cuanto a la carta Permítanme Deme un segundito Permítanme En cuanto a la carta Va la redacción De la siguiente manera San Salvador Veintitrés de diciembre De dos mil veintidós Nombre Acá yo le dije A usted Que íbamos a aprender A hacer Una combinación De correspondencia Me voy Donde dice Dentro de Word Me voy Donde dice Correspondencia Mi recomendación Váyase acá Donde dice Iniciar Combinación De correspondencia Y váyase acá Por una razón Se puede ir Paso a paso Por el asistente O lo puede hacer De manera directa Si usted lo conoce Y ya perfectamente Maneja el programa Váyase de manera directa Yo lo voy a hacer Como que somos Principiantes Y nos vamos Paso a paso ¿Qué vamos a hacer? Redactar Dicen los informáticos Que la mejor manera Para hacer esto Es darle Siguiente 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 Y muchas veces Tienen razón Pero yo le recomiendo Léalo Antes de darle Siguiente Documento actual Le damos Siguiente Utilizar una plantilla Ya existente Sí ¿De dónde? La voy a examinar La voy a buscar En mi computadora No sé si están viendo Mi computadora O no O solo lo de Word La buscamos Ya la seleccioné acá Y Le doy Siguiente Ya establecida Si usted observa Tenemos la base de datos Tenemos el nombre Tenemos el país Etcétera 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 Y le damos A aceptar En este momento Venimos Y damos Siguiente Aquí viene el punto Donde podemos Empezar ya A editar Cada uno de los campos Si usted observa Yo le puse nombre ¿Por qué? Porque le voy a insertar El campo que dice Nombre Le doy Enter Y puse el cargo En el cargo Voy a poner el correo Porque lastimosamente Olvidé ponerle El cargo presente Recibo un condial saludo Deseando éxitos En sus actividades Laboren La 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 El motivo de la presente No lleva el motivo De la presente ¿Por qué no lleva el motivo De la presente? Porque es incorrecto Escribir el motivo De la presente Si usted está enviando Una carta Un documento Por ende hay una presente Y por lo tanto No es necesario Que usted le escriba El motivo de la presente Sino que nos vamos Directo Al grano Lo que hemos estado hablando Que sea conciso En el mes de septiembre De 2022 Por motivo de su viaje A ¿A dónde viajó? Buscamos El país Usted nos compró Un ¿Qué nos compró Esta persona? Nos compró Un Comprado anterior De color ¿Qué color fue Lo que nos compró? Aquí está Por lo tanto Le proponemos El siguiente artículo Le damos clic acá ¿Y cuál sería el artículo? Sería La propuesta Que le estamos haciendo Con un descuento De él Editamos el campo Porcentaje de descuento La promoción La promoción Es válida Hasta Yo ya tengo En la fórmula Allá Que me dé 15 días Después Esperamos Aproveche la oferta Miguel Pero aquí hace falta algo Hace falta la hora Para personalizarlo Exacto Venimos Y obviamente Al momento de hacer La correspondencia Le vamos a poner Fecha De envío Y la hora De envío Ok Ya tenemos editado Todo El documento Vamos Y le damos Siguiente Para ver la vista previa Si usted observa En la vista previa Me aparece Sobreentendido Acá debemos corregir El porcentaje Donde me aparece Blanca Marleni Bonilla Pereira El correo electrónico Presente Recibo un cordial saludo Deseando muchos éxitos En el mes de septiembre Por motivo A su viaje A Canadá Usted nos compró Una camisa Color azul Por lo tanto Le proponemos El siguiente artículo Que son calcetines Aquí si hay errores Gramaticales Lo podemos corregir Perfectamente Con un descuento Del Cero punto Aquí yo no le puse Porcentaje En Excel Aquí es error De mi parte No haberle puesto El porcentaje Sino que solamente Lo dejé en decimales La promoción Es válida Hasta el 1 de febrero Del año 2023 Esperamos que aproveche Esta oferta Única para usted ¿Quién se la envió? Miguel Cruz CIO de los tres pollitos S.A. de C.B. ¿En qué fecha Le estoy enviando? Un 23 de diciembre Del año 2022 Y aquí me aparece Otra vez La hora Y la fecha Y la fecha Perfectamente Yo puedo suprimir Esto y dejarlo acá Ahora vengo Y le doy Siguiente Para completar La combinación Y ahora Me dice Quiero hacerlo En cartas Individuales O quiero hacerlo Todo de una sola vez Pues obviamente Yo estoy buscando Que se vayan Todos De una sola vez Por lo tanto Yo vengo Y pongo La cantidad De personas Que yo quiero Si son Cuantos destinatarios ¿Verdad? Si usted observa Aquí yo voy Agregando Todos los destinatarios Habidos Y por haber Y automáticamente El documento Me está creando Todos los Destinatarios Editar cartas Individuales ¿Quiénes? Todos Lo ponemos Y automáticamente Yo tengo El correo Para cada uno De los individuos A los que yo Les estoy enviando Ejemplo de esto Si usted observa El último Que yo Le estoy enviando Es a Jessica Marisol Quintero Jarriaza Ella Fue a Venezuela Nos compró Una falda De color amarillo Y por lo tanto Le estamos proponiendo Un pantalón Con el descuento Y la promoción Es válida Hasta tal fecha Este elemento Que estoy mencionando Acá Es la combinación De correspondencia Ya hecha La combinación De correspondencia Si usted no quiere Hacerlo a través De Malchip Sino que usted dice Yo lo voy a estar Haciendo Despacio Usted perfectamente Puede copiar Y pegar Preguntas Ya en la correspondencia Hola Sí, sí, sí Ya en la correspondencia Lo vuelvo A juntar O jalar a Malchip Y lo envío Exactamente Podemos enviarlo Individuo O lo podemos copiar Pegar En el correo Tendríamos las opciones O Desde Malchip Lo podemos gestionar Samuel O personalmente En mi correo Sí Uno por uno Uno por uno Y si es por medio De un gestor Automatizado Automáticamente La arrastra todo Y lo envía Con correos Ya personalizados Sí Personalizado Sí Samuel Norma Ya que Sí Buenas noches Dígame No, que pregunte Norma primero Norma Ok Este, mire Usted nos estaba diciendo La vez pasada Bueno, hace unos días Verdad que Para Un correo Que sería mejor Un correo institucional Que no que fuera un gmail Pero Mi hija dice Que Que los correos Estos institucionales Cobran dominio Ajá Hay dominios Económicos Desde Los 15 A los 25 dólares Mensuales Ok Es una inversión Pero esta inversión Obviamente Es con el objetivo De sacarle Plata Pero si no lo vamos a manejar Mejor no lo hagamos O sea, si no lo vamos a estar enviando Para ser mire Jacqueline No sé si va el compañero O si me va a dar El turno Samuel Dele, dele, dele Yo me quedo de último No hay problema Gracias Que caballeros Este Lick Mi pregunta es Si no se puede hacer Desde El correo Si tenemos que hacerlo En Word Y si no se puede hacer Como más automatizado Porque siento que De esa forma Sería como Uno por uno Estarlo copiando Estarlo pegando Estarlo enviando Entonces siento yo Que como que Mucho proceso Se puede automatizar Se puede automatizar Desde Malchi El único detalle Está que el tiempo Y la normativa En esa forma No me permite Desarrollar la estrategia Como yo quiero Entonces Tengo limitantes Por ahí Porque recordemos Que el curso No lleva La práctica Como tal Entonces yo lo voy Introduciendo Despacio Hasta donde Yo puedo Ahí Mover Y con la justificación De lo que ustedes Han solicitado Por eso es que No lo puedo Explicar completamente Porque si no El tema Tendría que haber sido No email marketing Sino herramientas De email marketing Entonces por eso es que Solamente las voy Introduciendo A los procesos Para que ustedes Lo vayan Profundizando más Las disculpas del caso Samuel Sí, de hecho Tenía la misma pregunta De la compañera Lo único que Bueno, ya que me respondió Ese apartado Habrá algún Como le digo Algo para Ver O sea Mailchimp Me facilita eso La plataforma Me facilita El Dejar automatizados Los 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 correos Sí Sí, sí, sí Ah Ok Ah, pues sí Eso es el refuerzo De la película El refuerzo De la De la pregunta Ok Voy con El comercial Blanca Marleni Lig Lo interrumpo Eh Hay quien Sí Ya les comento Blanca Marleni Cintia Hagamos una cosa Eh Solamente le pido Póngame presente Ahí en En el chat Póngame presente Por favor Cada uno de los que están Y yo lo voy a ver después Y yo paso la asistencia Bien Esto es uno Dos Eh Con respecto a la encuesta Ustedes deben llenar una encuesta Que se las hicieron llegar ¿Cierto? Sí Ahora En el caso de la encuesta A mí no me la hacen llegar Porque obviamente Yo soy el facilitador Por lo tanto Yo no puedo verla Sino que solamente Puedo acompañarles En el proceso Si hay alguien Que me vaya leyendo Y vamos Llenándola rapidito Link Yo ya la llené O los que ya la llenaron O la pueden llenar En privado Yo también Yo ya la llené Sí Igual Yo ya la llené Bueno Perfecto Yo soy pendiente En llenarla Ok Les agradezco Que la llenen Bien Una consulta Pero Y no sería No sería Digo yo Ideal De que Por las políticas O las limitaciones Que da Inglés corporativo Este Pues Poner Esto obviamente Ya llevarlo a la práctica Así como Lo que usted acaba de mencionar De que no nos puede dar Como que Como que Más Más cosas pues Por Porque tiene limitantes Pero si sería bueno Sí Por eso Vamos Pausa Perdón Paso a paso Los que han venido A la secuencia Con su servidor Saben que En Inbound Perdón En marketing digital Vimos uno En Inbound Vimos otro Hoy En Email marketing Estamos viendo otro En Quien lo dé En Mercadeo Y redes sociales Verá otro Y en el punto De mercadeo Y redes sociales Dos Creería yo Que se va a profundizar Más en esto Recordemos Que cada Una de las áreas Son diferentes Yo les soy honesto Yo desearía Que Entonces En lo que nos habíamos quedado Es Que se llevan De este módulo Para cerrar Dos Tres participaciones Por honor A su tiempo Norma Hola Bueno Yo me llevo El aprendizaje Y pues La La emoción De que Me ha enseñado Algo Diferente Y Gracias Por Todo lo que Nos han enseñado Gracias Jessica Y después Leonel No Yo era Con Con Lo que Vamos a llenar Acá Donde Dice Código En el caso Si lo entendí Vamos a llenarlo Nosotros de manera Personal La encuesta Porque La escuché Bien cortado Lo que Sucede En el grupo Mandaron Un mensaje Con esa Información La compañera Tiene que Revisar El grupo Para ir copiando Todos los datos Que la encuesta Le va solicitando Ah ok Si porque Ahí aparece El número De contrato El número De grupo Varias 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 Referencias Que están En la encuesta Y las tiene Que tomar Perfecto Gracias Leonel Para ir Cerrando Hola Buenas noches Pues la verdad El curso Me pareció Bastante Interesante Bueno Esto es Algo nuevo No estoy Muy actual En esto En las redes Sociales Pero si me Pareció Bastante Interesante Y creo que He aprendido Bastante Con este curso Ahora no se Si le darán Seguimiento De cada curso Porque el que Iba a tomar Se suponía Que era Inbound Market No sé Si después Lo van a dar Se van a dar Después El que sé Que viene Es el de Ventas Y redes sociales Bien El de mercadeo Que usted Le colocó En el grupo Porque Si Mercadeo Y redes sociales Ah ok Perdón Me equivoqué Es que Estoy en este momento Pero Pero viene Viene Venta Pero viene Venta Yo espero Que sí Bueno Esa es otra Propuesta Hay que Esperar Hay que Esperar Miren Para el próximo Año Yo espero Que nos veamos Casi todas Las noches Viene cargado Ráfaga Para el próximo Año Si Dios Permite Yo espero Que podamos Aprender juntos Y ustedes Saben Y yo se Los he Dicho Tienen Mi contacto Privado Y los que Me han escrito Saben Que les he Dado Una respuesta Entonces Si alguna Pregunta Usted Quiere hacerla A nivel Privado Démosle Hámoslo Eso sí Le pido Un poquito De paciencia Porque a veces Si estoy Un poquito Saturado No contesto En el momento Tengo dos Deudas Ya Hasta el día De ayer Solo tenía Una Hoy tengo Una segunda Deuda Y las dos Personas Saben A quiénes Les debo Entonces Ahí estoy Pendiente No es que Haya Olvidado Ya leí Ya las leí Ya había hasta El currículo De alguien Que me envió Entonces Para que sepa Que ya leí Bastante Hasta la parte Final Que hizo Las pasantías En una Corporación Por ahí Entonces Para que tengan Presente De que voy Ahí Leyendo Pero no he Podido dar Una respuesta Objetiva Por lo tanto De mi parte Un placer Estar con ustedes Gracias Por aguantarme Un mes más Que hemos estado Juntos Bueno Casi un mes Que hemos estado Juntos Gracias por esto Gracias por el apoyo Que ustedes Dan siempre Y de verdad Son un grupo Muy especial Y cuando digo Un grupo muy especial Todos los que hemos venido Desde el primero Como los que nos hemos ido Agregando por ahí Me alegra tenerles Y espero verles En la próxima Y se los dije un día Y se los vuelvo a repetir Si yo no lo doy Usted Dele Apréndalo Y vamos Métase con quien lo dé De mi parte Un placer Compartir con ustedes Y estamos para servirles en todo Ha sido un gusto Muchas bendiciones Feliz noche Y éxito en todo Igualmente Feliz Navidad 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 iniciada Sangre tigo Vamos con todo Feliz noche